buenas 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 buenos días tengan cada uno de mis hermanos y amigos suscriptores y les habla su amigo y su hermano cesar apk rb aquí mostrándole las nuevas skins que he hecho hermano en este caso hermano la skin de los senadores una celeste kim era como la primera cada hermano una belleza la nueva skin de el equipo senadores un equipo de la liga mayor de venezuela ya que el skin que tenía antes no era el original era el original pero aquí les presento en edición especial su uniforme original y con los zapatos amarillos hermanos que usó ronada cuña en una temporada estos zapatos amarillos hermanos lo hizo mi hermano sabino alejandro otro contenido y otro creador de de mod saludos mi amigo alejandro por si llegas a ver este vídeo bueno estos zapatos fueron gracias a él ve por cortesía de él que los hizo allí hermanos que han un bien muy todos zapatos y bueno aquí tales quien hermano la esquina tengo en tres presentaciones la tengo en verde con con las mangas amarillas también la tengo en amarilla con las franjas con las mangas verdes y también la tengo en color blanco hermano pero en este momento el blanco no lo tengo esté puesto acá en el modo hermano me espero si tengo la skin blanca del modo de todas formas vamos a presentar ya está como quedó aquí el uniforme para que lo vean bien en sus dos presentaciones aquí está hermano es original del skin de los senadores hermano en el pataloncito como ustedes pueden apreciar tiene el logotipo y el nombre de pedevesa ya que en la original los tiene los tiene allí hermano pero esta calidad de aquí está la fotito hermana lo ve usted no pueden apreciar uniforme blanco amarillo y el verde pero como le dije tenemos nada más estos dos por los momentos aquí activo hermano vete un momento activo pero también les quiero decir hermano que este fue el uniforme que usó a nivel de los tiburones en la serie del caribe cuando quedó campeón quiero decir hermano que este skin también es creada es creada por mi hermano sabino alejandro me las pasó hermano él es su creador de solamente que le hice una pequeña modificación ya que él se le había olvidado hacerla y todavía me falta colocarle los logos en las mangas pero cuando me la pasó bueno no le colocó los los respectivos logos en sus mangas eso se lo va a estar colocando yo y como usted puede observar en la camisa blanca tiene la raya del color de la manga eso mi hermano alejandro tampoco se lo había colocado pero bueno yo se lo se lo coloque me falta colocárselo al azul porque el original la esquiva original del azul también lleva en un costado de la camisa lleva también una rayita como el color de la manga ve y bueno de todo forma lo que recordar lo que este skin como les digo la hizo este alejandro sabino todos los créditos para él yo solamente le estoy colocando algunas cositas que él se le olvidó colocarla no sé será que se le pasó por alto pasar esas cosas a colocar esas pequeñas cositas allí pero que será estamos colocando hermano así que bueno vamos a jugar un pequeño este partido corto de este vamos a jugar con un pedazo de skin es lo que me lo pasaron me lo dieron para para que se lo pusiera acá en este grupo y se trata del equipo tiburones de la guardia con la skin nueva ve de la sabana el recuerdo que este skin hermano de la sabana el creador de este skin se llama yan que hay un vídeo anterior que sube mi canal donde estaba mostrando el skin allí en ese vídeo hermano tan las redes sociales que el uso hermano para que lo puedan seguir y lo puedan contactar lo pueden contactar por por tiktok y por íntegra por íntegra por íntegra ahí perdón poja por perdón por telegram por telegram y por íntegra no me acuerdo si me pasó el telegram creo que por íntegra y tiktok creo que nada más este tiktok y telegram que estoy telegram esos son los los canales que él tiene en el recuerdo que él es diseñador gráfico el experto en esta materia hermano y he estudiado para eso y hermano él te puede hacer cualquier skin de base a ver que tú quieras hermano como lo mencioné en el vídeo anterior y bueno él te está vamos a decir lo que puede ser trabajito que te puede hacer el hermano él te estará cobrando algo allí algo no no tan caro pero si lo que vale el trabajo hermano porque sabes que estas skins valen valen trabajo hermano y el esfuerzo y él las hace hermano y las hace pero él cobra por su trabajo así que este en otro vídeo lo pueden contactar y no simplemente las skins de base vale hermano ya sabemos que que las personas que trabajan con con estas cosas hermano hacen cualquier cosita te pueden hacer que si tarjetas invitaciones para un cumpleaños o para un matrimonio tarjetas de invitación para cualquier cosa pero por una presentación ya que ellos son diseñadores gráficos y te saben hacer todo eso de la materia hermano de ellos saben hacer eso y bueno si tú quieres una skin vea personalizada personalizada como tú la quieres hermano vea el segundo vídeo que yo subí en mi canal de youtube y ahí tú lo puedes contactar hermano por sus redes sociales hermano como es el tito y te alegra y le escribes allí y le pone hoy hermano ya tengo de parte de cds mira será que tú me puedes hacer este x king o x presentación por una fiesta un matrimonio algo cuando me cobra por eso y él te hará los precios hermano le recuerdo que él está ubicado en la ciudad de caracas y de acá de venezuela mi hermano y en excelente excelentes quiero ver excelente trabajo y su hermano ve así que vamos a apoyarlo a él también de mano porque su trabajo vale mi hermano su trabajo vale así que bueno vamos a un partido que tengo tiempo con un partido y esta vez nos vamos a jugar con el equipo de la sabana vamos a mostrar otra cosita que más lo que le hice también al modo hermano y los emblemas espero hermanos que vean este vídeo completo hermanos por favor en lo completo que de gran ayuda y lo que no se han suscrito hermano les recomiendo que se suscriban y le den y le den a sino de notificación le den allí para que esté llegando a cualquier notificación cualquier cosita que uno pueda subir acá en el canal para que se estén pendiente de todo hermano y deja tu mensaje en este vídeo si este vídeo te gusta mi hermano si esta clase de contenido te gusta bueno hermano como podemos observar hermano si ustedes se meten en su modo en la sección de emblema ustedes van a ver mano una cantidad de emblema hermano y solo y solo cuando tú entras el juego son pocos los emblemas que se ven hermano entonces esos son emblemas que quedan allí como el olvido como vacío y yo me tomé el atrevimiento me disculpan que había así porque ando un poco afónico porque tengo un poquitico así ando como con el virus este me tomé el atrevimiento hermano de cambiar los emblemas por lo menos el equipo de tiburones cuenta con cuatro emblemas para que ustedes escojan el emblema a su conveniencia el emblema que más les guste cuando vayan a cuando vayan a empezar a jugar el juego por lo menos aquí está una de tiburones que es este hermano de donde sale el tiburón con un batecito hermano ve también tenemos esta otra que vayan a la viendo ven ustedes eligen la que ustedes quieran que más les guste hermano también tenemos por acá tenemos esta también de tiburones ve y tenemos la la típica emblema de de tiburón el normal de cada equipo cuenta con cuatro emblema hermano por lo menos a viola del sur le también cuenta con sus cuatro emblemas mire como ustedes pueden ver allí hermano está uno ve aquí está este también hermano no esté de las águilas del sur pero aquí se lo tenemos también el cardenal de cuenta con este emblema también me cuenta con este magallanes luego de magallanes me este los logos de tigres de aragua los logros en el caracas bien el de cardinales también este de los leones del caracas también también de los leones este también es de lara este de caribe de anzuategui este otro logo de magallanes este otro logo de águilas del sur ya este otro logo de águilas del sur ya este iconito viejo hermano de las águilas perdón de color del caracas este magallanes este de los bravos este de caribe este pastora de los llanos hermano cuando el equipo para la voz de margarita antes se llama pastora de los llanos bueno hermano vea así sucesivamente cada equipo cuenta con cuatro emblema hermano para que ustedes los seleccionen a su conveniencia de lo único que nos cuenta con con los únicos que no cuentan con cuatro emblemas son los equipo de la liga mayor de venezuela ya que casi no cuentan con emblema pero ahí estamos trabajando en ese hermano para traerle lo mejor posible igual con lo de los uniformes hermano ya yo se lo explicaba varias veces en un vídeo por lo menos los equipos de los leones del caracas de este en la casilla de edición especial que quiere decir a casi edición especial que sale el uniforme amarillo con el uniforme gris con negro que fueron uniformes que ya fueron usados anteriormente ven fueron usados anteriormente y en la casilla actual actual tenemos la skin que usó el caracas este año 2023 2024 que son estados que están aquí pero ellos también tienen una negra también que usaron pero no la pude hacer por qué para no ocupar otra casilla hermano es igual que qué tiburón qué tiburones tiburones cuenta acá en su casilla especial con sus dos skins que usaron también este año 2020 2029 b y también cuenta con esta otra mano que es donde está las dos esquinas nuevas también de la sabana hermano y así sucesivamente voy poniendo en cada casilla vea lo diferente es un informe de skin que ha usado hermano me y bueno estamos trabajando para ya les recuerdo que les habla su amigo hermano cesar apk de revés y por favor como les digo vean este vídeo completo comparte este vídeo comenta este vídeo si te gusta hermano esta clase de contenido tu apoyo muy importante para el canal hermano tu apoyo es muy importante vea así que se le agradece pero vamos un pequeño partidito hermano perdón vamos a colocar acá el emblema de d tiburón vamos a colocar este que me gusta mucho no vamos a ponerle por acá también bueno ahora sí a tiburones quedamos un partido hermano espero que les haya gustado esto que les estaba mostrando y ya saben ya la mano este skin la hizo hermano mi amigo ya y los zapatos me fueron hecho hermano por mi amigo sabino alejandro ya sabe que mi hermano ya está a su disposición para cualquier skin que ustedes quieran hacer de base mal no simplemente de base mal hermano este cualquier presentación que usted quiere que le haga él se la va a hacer con mucho gusto y con mucho amor hermano y este escriba en el malo escriba le comenté hermano mismo cuánto me haces esto por cuanto más a aquellos hermano y para que así tengas tu base mal como llamamos nosotros pepón y bien bonito hermano con esquina actualizada si tú quieres tener esquina actualizada tanto el marallanes de cardenales de tu equipo favorito hermano si de puerto rico de tu equipo favorito hermano corre 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 y busca en mi canal de youtube el vídeo hermano donde publique el skin de la sabana que ahí están sus redes hermano la red como lo puedes conseguir en telegram y el ticto hermano para que le escribas a mi hermano ya para que así te esté haciendo tu skin favorita y él sólo te cobrará hermano una pequeña reconvención allí hermano por por su trabajo hermano porque como le digo él trabaja esto y el diseño gráfico hermano y este es su trabajo mi hermano así que bueno vamos para allá un partidito vamos a enfrentarnos con con este equipaje hermano hoy lo vamos a enfrentar tiburones versus samanis de la liga mayor de venezuela por esto y ni pichando el equipo de samanis de la sabana excelente aquí mi hermano gracias gracias al hermano ya por este excelente aquí y ni y y vamos en un skin hermano un skin que es inmediable que todo el mundo desea obtenerla tanto el skin de la sabana como el skin de verones del caracas y así que no y 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 Carrera anotada ¡A lo profundo y contra la pared! Carrera anotada ¡Se lo iba a gozar! ¡Se queda con ella! Carrera anotada ¡A lo profundo y contra la pared! ¡A lo profundo y contra la pared! ¡Se lo iba a gozar! ¡Se lo iba a gozar! ¡Se lo iba a gozar! ¡A lo profundo y contra la pared! ¡Se lo iba a gozar! 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 miren esa pechera hermano y esa careta hasta también las modifique yo mi hermano una eche la careta de el pinche de cardenales el ara pero nos toca los otros pichas miren ese skin como les digo hermano un excelente skin un excelente trabajo de mi hermano yang y ahí está el skin que creyó hermano la de la skin de samanis y la ofensiva para cuando ah Tremendo lanzamiento ¡Arelado! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Hoyita la defensiva! ¡Mmm! ¡Burlado allí! Tremendo lanzamiento ¡Por acá del ponche! ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate! ¡A lo profundo y contra la pared! ¡A lo profundo y contra la pared! Bueno, mis hermanos, que arriba no nada O sea, que hace el día publicó un video, hermanos, regalando un skin de edición especial de los Nujeres del Caracas. Aún todavía no he visto, hermanos, que las personas le han colocado el skin a el equipo de los Nujeres del Caracas. No he visto fotos, no he visto videos de sus canales en YouTube que han publicado. De todas formas, en mi canal de YouTube, hermanos, yo renové el link de nuevo otra vez. ¿Ves? Y ahí pueden descargarse el skin de los Nujeres del Caracas. ¡Sentenciados! ¡Sallanada! ¡Territorio de nadie! ¡A lo profundo y contra la pared! 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 ¡Carril anotada! ¡Sentenciados! ¡Sallanada! A lo profundo y contra la pared Y si, se lo iba a gozar Se lo iba a gozar Territorio de nadie Se quedó con ella, se quedó con ella Pondita la defensiva Tremendo lanzamiento Hummm, burlado allí Mirando solamente, sentenciado el ponche Y la ofensiva para cuando Y la ofensiva para cuando Se quedó con ella Strike En territorio de fall Mirando solamente, sentenciado el ponche Bueno, vamos a hacer los taboini Otro gorroncito, acá que no me botamos un rumbal Ajá, enorme De José Castillo Otro gorroncito ¡Viva, gente, nuestra pelota! A lo profundo y contra la pared Otro cuadrangular Robert Pérez, mi hermano de Cardenal de Lara Con la camiseta Con la camiseta de la sabana Con Quieres Nande ¡Qué batazo! ¡Qué batazo este! Y qué oportuno ¡Qué batazo este! Y qué oportuno ¡Qué batazo este! La pelota se le escapa Quieto Para el equipo de Samanez Que va perdiendo Vamos a poner nuestro pinche cerrador Nuestro pinche cerrador La que ya la estoy utilizando Aquí está en mano Nuestro pinche cerrador Ahí no tiene hermano Felipe Paulino Lo pusimos ahí como pinche cerrador Allí Y si se lo iba a gozar Se lo iba a gozar Mirando solamente Sentenciado el ponche Curlado allí Y la ofensiva para cuando Sentenciado Tremenda atrapada de José Castillo Hemos ganado señor Ha ganado tiburones de la guayre hermano Tiburones haciendo de la suya Como siempre hermano Y como se ve todo esto acá hermano Una belleza hermano calidad Todavía me falta colocar algunos hermano Porque todavía no tan completo O sea ya mi alineación está completa ya Pero falta colocar a los otros jugadores Que no los tengo así bien representados El calendario como se ve el calendario Mi hermano Con el equipo que tenemos que enfrentarnos Con el equipo que tenemos que enfrentarnos Hoy mi madre Una victoria Bueno hermano hasta aquí le llegó este pequeño video hermano Espero que le hayan gustado Ya saben ya hermano Los que no se han suscrito Suscríbanse a este canal Compartan este video hermano Deja tu mensajito En la bandeja de mensajes hermano Si te gusta este video Y te recuerdo hermano Que el video que subí anterior Ahí está hermano Los enlaces de Telegram y de TikTok Para que se pongan en contacto Con mi amigo Jan Para que le haga su skin Del equipo favorito Que a usted le guste hermano Y ya saben que él va a cobrarle Por ese pequeño trabajito hermano Así que también vamos a apoyar A mi hermano Jan Hermano Apóyelo hermano Él es un excelente Persona Muy amable Muy honesta Es de acá de Venezuela Desde la ciudad de Caracas Hermano Y su trabajo Su dedicación hermano Es Este Hacer Toda clase De presentación Tarjeta de invitación Tarjeta de matrimonio Cualquier cosita De diseño gráfico hermano Ya que él es experto En esta materia De diseño gráfico Y bueno Sin más preámbulos Me despido hermano Se despide Este servidor Y hermano Y amigo César A.P. R.V. De Venezuela Y Sin lo antes Mencionar hermano Que Pórtense bien Cuídense bien Respeten a su familia A sus hijos Sus hijos Respeten a sus padres Y sobre todo Sigan buscando Del amor De Cristo Jesús Cristo los ama Les recuerdo Que Cristo vino Por todos nosotros Hermanos Y Vamos a buscarle hermano Ya sabemos Que la venida De nuestro Señor Jesucristo Está pronto hermano Está pronto por venir Así que No nos quedemos Sin buscar A nuestro Señor Jesucristo hermano Así que Bye bye Dios me los bendiga Y que me los continúe Bendiciendo cada día Amar Los quiero mucho Los amo mucho En el amor De Cristo Jesús Hermanos Entonces para mí Son mis hermanos Ya que todos Somos de un mismo Linaje Ve ahí es El linaje Es De nuestro Señor Y Padre Celestial Que es el que Donde todas las cosas Ve así que Bye bye Chao Se les quiere Desde Venezuela Pórtense bien Adiós Donde todas las cosas Gracias.